¿Qué es la charla de Fernando Puente? Dentro de todo su magnífico argumento y está claro que los marketplaces están de moda. Yo he querido hacer este taller teórico práctico que vamos a desarrollar durante estos 90 minutos sobre el tema de los marketplaces y lo he llamado Desarrolla tu propio marketplace y codeate con Jeff Bezos. ¿Por qué? Bueno, todos conocéis a Jeff Bezos. Jeff Bezos es el fundador de Amazon. Hoy por hoy es el tío con más pasta del mundo. Y Amazon, como sabéis, hoy por hoy, junto con Aliexpress, son los dos marketplaces que están más popularizados. Bueno, aquí tenemos al señor Bezos muy bien acompañado. Y bueno, pues un poco en continuación ya me ha presentado Leo, así que no me voy a extender mucho. Yo trabajo ahora mismo como webmaster en Scalefast. Es una empresa que se dedica a un outsourcing de comercio electrónico para grandes marcas. Y bueno, pues aquí tenemos a Jeff Bezos. Y este soy yo. No, no me voy a entretener en presentarme mucho más. ¿Por qué vamos a hablar de los marketplaces? Es decir, ¿por qué estamos aquí? Acabo de comentar lo que ha dicho Fernando esta mañana. Menciones al término marketplace. Eva también en su ponencia sobre podcast ha hecho mención a marketplaces. Y es que los marketplaces en estos momentos es la tendencia, digamos, dentro de lo que es el comercio electrónico. ¿Y por qué existe esa tendencia? Digamos que eso se encuadra dentro de una cosa que se llama la omnicanalidad. Es decir, ahora mismo cuando una empresa quiere vender en internet ya no le basta tener solo su tienda online. Tiene que proyectarse también en los marketplaces por alguna de las cosas que ahora comentaremos. Incluso muchas pasan, al contrario de lo que ocurría antes, del mundo online al mundo offline y ponen sus tiendas. Incluso el propio Amazon ha abierto, ha llegado a abrir sus tiendas. Al final tenemos que encontrar los clientes donde están. Y los marketplaces nos dan una serie de datos que pensamos que es un sitio bueno para estar. Para las pequeñas empresas es muy rentable estar en un marketplace porque no les exigen unos desembolsos importantes en tecnología. Comentaremos ahora un poco con más detalle este criterio, este concepto. Los compradores prefieren comprar en los marketplaces incluso antes que en las tiendas de sus propias marcas favoritas. Yo trabajo en mi empresa, trabajamos con marcas como Nike o como Gucci y hay mucha gente que está comprando en los marketplaces antes de comprar en las tiendas que nosotros gestionamos para esas marcas. Yo mismo, pues hace poco estaba queriendo comprar un televisor y me fui a la web de Samsung y me fui a Amazon y al final acabé comprando el televisor en Amazon y no en la web de Samsung. Entonces, hay una tendencia a preferir los marketplaces. La edad de los compradores, en uno de los estudios que se ha publicado hace el mes pasado, está entre los 31 y los 65 años, que es el grueso de población. Es curioso porque a edades menores todavía no está entrando mucho el mundo de los marketplaces. Ocurrirá con el tiempo, pero digamos que el segmento de mayor poder adquisitivo es el que está comprando en los marketplaces. Y eso lo demuestra que el ticket medio, el valor del carrito de la compra en cada compra en un marketplace, está creciendo todos los años. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué es un marketplace y qué no lo es, porque hay muchas cosas que se venden como marketplace y realmente no lo son. Vamos a hablar de las partes del marketplace, vamos a ver cómo se construye. Y, digamos, ahí entraremos un poco en la parte más práctica de este taller, cómo tenemos que explotarlo. Luego os daré una serie de ideas o de consejos, si alguno queréis empezar a emprender en el tema de marketplaces. Y luego terminaremos con una ronda de robos y preguntas que realmente puede ser lo más provechoso de estos 90 minutos. ¿Qué es un marketplace? Al final, un marketplace es una plataforma que va a interconectar vendedores y compradores. Entonces, los vendedores van a ofrecer ahí sus productos o sus servicios. Podríamos hacer una catalogación muy amplia de los marketplaces. Tenemos marketplaces C2C, es decir, de consumidor a consumidor, Wallapop, donde yo tengo algo que me sobra y hay alguien que lo puede necesitar. Y, bueno, pues Wallapop es un C2C. Tenemos los B2C, el caso de Amazon, fundamentalmente. Tenemos los marketplaces B2B. Amazon tiene una versión, digamos, para empresas. Y, además, es que este B2B, estos marketplaces B2B, están empezando a tener muchísimo potencial. Muchísimo potencial. Me he encontrado investigando todo el tema de marketplaces, pues desde la industria de los aerogeneradores, tiene sus propios marketplaces para la venta de componentes de ese tipo de productos. Entonces, en Huesca, si no recuerdo mal, hay una empresa de repuestos de automóvil, que es un marketplace para los concesionarios y los talleres de automóviles, que vende todo tipo de repuestos de automóvil. Eso en cuanto a quién se dirigen, pero no solo se venden productos, se venden servicios también. Es decir, veis muchas veces que podemos contratar un diseñador o podemos contratar un desarrollador, podemos contratar un locutor para un podcast. Es decir, ahora mismo hay servicios. Fernando en la charla también proponía, todos sabréis en el mundo de WordPress, habréis entrado en Envato a comprar temas o a comprar plugins. Bueno, pues es un marketplace de desarrollo, no siempre de productos y algunas veces también de servicio. ¿Por qué a la gente le gusta comprar en un marketplace? Pues por la misma razón que nos gusta comprar en el espacio mediterráneo. Pues porque tenemos una oferta amplísima. Es decir, en una tarde podemos atender a dos, tres necesidades sin necesidad de estar dando demasiadas vueltas. Tenemos marketplaces ahora mismo que empiezan a especializarse muchísimo, como este que os he comentado de la industria aerogeneratriz. Pero es que están saliendo sectores de nicho, por ejemplo, para la gente que le gusta las camper y todas estas cosas, como a mi amigo Ángel, más, bueno, pues está habiendo marketplaces para comprar desde repuestos o accesorios para las camper o hasta de planificación de rutas y demás. Hoy prácticamente hay un marketplace para cada necesidad, pero quedan aún muchos nichos. Bueno, ¿qué ventaja tiene para un comprador entrar en el marketplace? Es lo que os comentaba. ¿Por qué vamos al centro comercial? Pues porque la oferta es muy amplia. Pero es que en el marketplace, además, tenemos la capacidad de leer opiniones. Es decir, los gestores de los marketplaces se preocupan muchísimo de que los compradores valoren tanto los productos como a los vendedores dentro del marketplace. Y eso genera un punto de confianza que la tienda propia de la marca, pues, bueno, es como más cuestionable. Están preparados para hacer transacciones seguras a través de plataformas de pago, de procesadores de pago, que hablaremos de ello un poco más adelante. Y empiezan a ofrecer un montón de soluciones de pago, incluso a medida. Es decir, que ahora entrar en un marketplace medianamente desarrollado, pues nos vamos a encontrar con el buy now, pay later. Es decir, compra ahora, paga después, o pago a plazos, o... Bueno, infinidad de medios de pago que los consumidores, pues, al final, se acogen a muchos de ellos. ¿Qué ventaja tiene para los vendedores? Pues ya lo hemos dicho que tienen un cierto ahorro de costes, alcanzan a mucho más... El marketplace tiene muchísimo más tráfico, porque, lógicamente, pues, el desarrollo es más importante. Hay más potenciales clientes navegando por un marketplace que por tu propia tienda online, que te cuesta mucho tiempo y mucho dinero posicionar dentro de Internet. Y, económicamente, pues, suele salir muy rentable. Cuando yo he estado en proyectos de comercio electrónico, siempre he recomendado de alguien que era nuevo en el comercio electrónico decirle, oye, intenta vender en eBay o intenta vender en algún marketplace antes de invertir en tu tienda online. Invertir en una tienda online, pues, es costoso. Tanto el construirla como mantenerla y promocionarla. Y, a lo mejor, te das cuenta de que tu producto no tiene tirón. Y los marketplaces son sitios muy buenos para testear productos. Como os digo, pues, eso tiene mayor alcance. Todos los marketplaces tienen la capacidad de poder absorber tu catálogo. Le mandas un fichero de Excel o un fichero de XML y demás. Y, entonces, integras todo tu catálogo dentro del marketplace con muy poco esfuerzo. Los costes son más bajos. Es decir, en general, aunque ahora veremos distintos modelos, casi todos los marketplaces, digamos, que van a comisión. Es decir, si te traen clientes y vendes, te cobran. Si no, no te cobran por publicar tus productos. Tienes acceso a los datos de tus clientes. Con lo cual, tú puedes segmentar y puedes ver cositas de tus clientes. Ayuda a expandir tu marca. Es decir, tu marca se codea. Fijaros que en un marketplace, como el diseño y la estética es la misma, pues, es la misma para una marca puntera que para una marca pequeñita. O sea, al final, tú entras en Amazon y ves Adidas o ves una de estas y tú compites en las mismas condiciones. Tú, que a lo mejor eres una empresa de prendas deportivas más local, pero en Amazon se os ve igual. Y, bueno, el hecho de estar en los marketplaces, pues, también genera mucha confianza. Tiene más ventajas por detrás. Normalmente, si un marketplace está bien gestionado, a los vendedores se les da muchísima información. Muchísima información. Porque, claro, el marketplace es una plataforma que está constantemente recibiendo datos, recibiendo input de los buscadores, de lo que quieren los clientes, de los productos más vendidos. Bueno, toda esa información bien procesada normalmente se suele repartir entre los vendedores. Periódicamente se les manda un reporte, no de sus ventas, que eso ya ellos lo saben, sino de, globalmente, cuáles son las tendencias que se están detectando dentro de los marketplaces. Otra de las ventajas que tienen los vendedores es que aprovechan campañas que se hacen globalmente. Es decir, llega el Black Friday, por ejemplo, y el Black Friday no lo hace un vendedor solo. Es el marketplace el que plantea una serie de descuentos, el que lanza sus campañas publicitarias en favor de todos los vendedores que están en el marketplace. Y eso supone un ahorro. Imaginaros al que tiene una tienda online, pues que tiene que hacer su Black Friday y, aparte de aplicar los descuentos, pues se tiene que preocupar en hacer sus campañas en redes sociales o en SEM o lo que sea. Los costes se les disparan. Los compradores, está claro que la comodidad, y aquí, y voy a hacer una disgresión, porque os explicaba antes que iba a definir lo que es un marketplace de lo que no es un marketplace. Yo me he encontrado con muchísimos sitios donde yo entraba a comprar. Entonces, elegía un producto, lo ponía en mi carrito y me iba a buscar otro producto dentro del marketplace, lo ponía en el carrito y de pronto me decía no, no puedes comprar dos productos de dos vendedores distintos. ¿Cómo? Entonces, esto no es un marketplace. De estos hay muchos, ha habido muchísimos, muchísimos. Por desgracia, aquí ha habido uno de esos. En el entorno cercano. Entonces, tú entras en Amazon, quieres tres productos de tres vendedores distintos, tú no tienes ningún problema en añadirlos en el carrito y ya te los irán mandando en función de la disponibilidad y hacer un solo pago. No, en estas otras cosas, que no son marketplaces, al final tú tienes que hacer un pedido a un esto, pagarlo. Muchas veces te va a afectar en los gastos de envío. Te tienes que ir luego al otro producto, pagarlo. Entonces, eso es lo que yo llamo una agrupación de tiendas online bajo un mismo dominio. Eso no es un marketplace. No tiene las características de un marketplace. Y luego entenderemos el porqué. Bueno, como os digo, la comodidad es importantísima para el comprador. Tiene una amplia oferta, hace en un único pedido, es capaz de cubrir todas sus necesidades y se lo irán mandando en función de la disponibilidad. una gama mucho más grande que en una tienda de un solo vendedor, por supuesto. Puede comparar precios, puede acceder a opiniones, procesamiento de pagos. Y una cosa que también es muy importante y que luego me referiré a ella, que es que tiene un servicio de atención al cliente. Que es algo en que muchos marketplaces fallan. Vamos a ver cuáles son las partes de un marketplace. Fijaros, si veis el esquema, bueno, pues no parece muy diferente a un comercio electrónico. En un comercio electrónico normal tenemos un solo vendedor, tenemos muchos clientes, tenemos procesadores de pago, tenemos operadores logísticos y un software, digamos, para mover todo eso. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos muchos vendedores, tenemos muchos vendedores, pero tenemos un perfil que es fundamental en el diseño del marketplace, que es el promotor. Promotor es la figura fundamental de un marketplace. ¿Por qué? Porque es el que centraliza, digamos, todas las operaciones. Os hablaba hace un momento de los informes que hay que darles a los vendedores de las operaciones que se están produciendo en el marketplace, de las tendencias de los clientes. Eso lo tiene que hacer alguien. Cuando tú vas a una agrupación de tiendas bajo un dominio, que es lo que se ha ido vendiendo en muchas ocasiones por marketplace, allí no hay nadie. Hay un mantenimiento técnico, es decir, alguien se cuida de que la plataforma esté operativa y tal, pero realmente no hay nadie que le esté aportando valor a los vendedores. Eso no son marketplaces. ¿Por qué? Porque no tienen promotor. Me voy a referir a un caso en concreto, aunque sea el caso de aquí, de Cartagena. Cartagena montó un marketplace para el apoyo del comercio local y lo gestionaba el ayuntamiento. Quiero decir, el ayuntamiento lo que hizo fue poner la pasta para la plataforma, pero eso salió sin un plan, sin un criterio. sin un criterio. Entonces, cada vendedor, sí, vale, le montaban su tienda online, pero cada vendedor se tenía que buscar su pasarela de pago, que ya veremos que eso no es lo normal. Pasaba lo que yo os decía de que tú ibas a comprar a un vendedor y a otro y no podías completar el pedido porque uno quería el cobro por PayPal, el otro lo quería por tarjeta, el otro no sé cuánto. negociar además una forma de negociar las pasarelas de pago es un auténtico cruz con los bancos. Bueno, entonces, no había nadie al timón que se había hecho una inversión y tal. Luego eso al final se quedó en manos de COEC que tampoco es un gran promotor. Han hecho algunas cositas y demás y, bueno, pues últimamente parece ser que lo quieren relanzar y espero que esta vez lo hagan con un criterio de realmente lo que es un Marketplace. Como digo, el promotor fundamental. Entonces, básicamente, si estáis interesados en montar el Marketplace, esa es vuestra figura, vuestra figura del promotor. Luego daré algunos consejos y algunas ideas para los que queráis emprender en vuestros Marketplaces. Claro, el promotor no monta el Marketplace para cubrir necesidades. Claro, es un empresario y lo quiere para ganar pasta. ¿Y cómo se monetiza un Marketplace? Pues tenemos la forma normal de monetizar un Marketplace es a través de comisión por ventas. Es decir, cada vez que el vendedor vende un producto o un servicio, pues el Marketplace le trae una cierta comisión. no sé si alguno vendéis en Amazon, dependiendo del tipo de productos y demás, pero las comisiones son muy variables. Hay algunas que son más razonables y otras que son bastante disparatadas, pero bueno. También hay Marketplaces que trabajan con membresías, es decir, por una suscripción tú entras en el Marketplace, normalmente de membresía suelen ser Marketplaces de servicios y profesionales y cosas de este tipo que bueno, pues tú pagas una cantidad al mes por estar allí en el Marketplace. Hay Marketplaces que trabajan en un modelo mixto, una parte es por membresía, otra parte por comisiones y luego el Marketplace puede ganar dinero de otras formas, es decir, puede ganar dinero por publicidad, es decir, todos sabéis que en Amazon hay publicidad y entráis en Amazon y os encontráis anuncios, bueno, pues eso no lo regala Amazon, quien pone esa publicidad, al final son sitios web de mucho tráfico y por lo tanto son totalmente monetizables a través de publicidad. Visto así, a priori, un Marketplace bien enfocado pues puede ser bastante rentable. También advierto que un Marketplace tiene gastos, muchos gastos y mucha gestión. Vale, dentro de las partes del Marketplace estamos con los, una parte importante es cobrar, por el Marketplace tienes que cobrar. Como os decía, en el caso de Cartagena Market, el Marketplace de aquí, entonces le decían a cada comerciante que se tenía que buscar su pasarela de pago, entonces se tenía que ir a negociar con su banco y poner Redsis o Paypal o lo que le fuera más sencillo. Afortunadamente, ahora mismo hay soluciones de procesamiento de pago especialmente diseñadas para los Marketplaces que hacen que hacen lo que se llama un split de pagos. ¿En qué consiste ese split de pagos? Es decir, un cliente paga un pedido cuyos productos pertenecen a varios vendedores y según hace ese pago esa pasarela lo reparte proporcionalmente entre cada uno de los vendedores y detrás de la comisión del propio Marketplace. Todo eso de forma automática. Es decir, yo como promotor del Marketplace no tengo que molestarme en nada. A mí me entra un pago de 100 euros, yo sé que de esos 100 euros mi 5% de comisión va a aparecer reflejado en mi cuenta bancaria, al vendedor al día siguiente le va a aparecer su ingreso de la parte proporcional de lo que ha vendido ese pedido. Eso es lo que se llama un split y tenéis pasarelas como Procedadores como Stripe o Paycomet que está entrando muy fuerte en el mercado de los Marketplace. De hecho, ahora mismo estamos en un proyecto donde está mi amiga Elena y yo estamos trabajando en un proyecto de un Marketplace que trabaja con Paycomet. Si os diré que las comisiones que pagan o cobran estas pasarelas de pago especializadas en los Marketplace suelen ser más altas que las de RedSys y demás con las que estamos más acostumbrados a trabajar en comercio electrónico. Yo creo que eso es un error y con el tiempo pues irá subsanándose pero bueno hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de hacer nuestros números pues hay que tener en cuenta que nos van a zurrar más en las comisiones bancarias. La otra parte de los Marketplaces que es fundamental que es la logística es decir cuando alguien compra algo o compra un producto pues lógicamente quiere que le llegue a su casa y lo antes posible. Digamos que hay tres modelos ahora mismo de logística en los Marketplaces. Uno que es la logística de recursos propios que es la logística de cualquier comercio electrónico normal de cualquier tienda online normal pues que tiene su acuerdo con Seguro con Correos o con MRV y demás pasan por donde tenga el almacén entregan los pedidos y se los lleva. Entonces yo puedo delegar digamos como promotor del Marketplace puedo delegar la logística en cada uno de los vendedores pero la tendencia va por otro lado quiero decir cuando un Marketplace se va desarrollando va creciendo se va haciendo más grande la cadena logística empieza a tener mucho peso dentro de la confianza de los clientes y entonces hay que pasar a lo que se llama logística de tercer parte de terceras partes el 3PL y eso que es pues que tú no tienes nada en tus almacenes tú tus productos los tiene un señor en un en un almacén y es el que se encarga de cuando te llega a ti un pedido tú te encargas de mandarle lo que se llama un EDI un intercambio electrónico de documentos ellos hacen el picking el packing y el delivery y lo lanzan y lo llevan al cliente directamente bien por sí mismos bien por acuerdos que tienen ellos con empresas de última milla etcétera es un proceso bastante complejo pero que hoy afortunadamente hay muchísimo se ha avanzado muchísimo y bueno pues hoy está casi al alcance de cualquiera eso está muy bien sobre todo para aquellos personas o empresas que quieren vender y no tienen establecimiento propio no tienen capacidad de almacenar utilizar una plataforma de estas 3PL pues es genial es decir tú tienes tu línea de fabricación o de eres un intermediario y compras a un mayorista y automáticamente en vez del mayorista mandarte a ti el producto no tú lo desvías y lo mandas a tu operador logístico el producto llega llega allí y desde allí se reparte y es fenomenal porque también estos operadores logísticos se encargan de la gestión de las devoluciones sabéis que en comercio electrónico y últimamente bueno pues el tema de las devoluciones está empezando a tener un peso importante hubo una época en que todo el mundo fue muy optimista y decía bueno venga ala las devoluciones gratuitas y entonces te encontrabas con gente que te pedía 14 pares de zapatos y se quedaba uno y te devolvía los 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 13 restantes claro es un coste de retorno de esa de esa mercancía brutal y ya pues Zara anunciaba hace poco que iba a empezar a cobrar por las devoluciones es un coste importante y ya no solo por el dinero sino también por la gestión que hay que hacer con ese con ese tipo de devoluciones al final tú eso lo delegas en la empresa logística vale el tercer el tercer modelo es la logística propia es a ver Amazon utiliza un un sistema híbrido pero los que habéis ido a Murcia al lado de Corvera del aeropuerto pues veis los almacenes de Amazon entonces Amazon tiene se hace su su propia logística unas veces solo y otras veces pues con con algún otro operador adicional para las zonas que no cubre en algunos sitios se hace logística de última milla también con sus con sus recursos veréis las furgonitas de Amazon funcionando por ahí otras veces pues a lo mejor tú haces un pedido por Amazon y te lo y te lo lleva a Seur pero porque tienen acuerdos y demás entonces Amazon ya es demasiado grande y y tiene que tener recursos propios y demás entonces lo ideal de un marketplace es llegar a tener tu propia logística claro pues le ganas le ganas dinerito bueno y vamos a entrar en la parte de desarrollo ya hasta aquí hemos estado digamos en la en la parte teórica de que es un marketplace y de cuáles son sus componentes y demás y vamos ya os ponéis la gorra de promotor y dices vale tengo una idea genial y voy a hacer un marketplace y y voy a voy a captar vendedores de por aquí voy a captar clientes perdón por allí ¿cómo construyo? físicamente el marketplace bueno aquí estamos hablando de de wordpress vamos a utilizar básicamente tres tres cosas para 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 construir el marketplace por supuesto wordpress woocommerce que es el plugin más importante o más conocido de de comercio electrónico de del entorno de de wordpress y aunque hay varios yo os voy a enseñar el que el que suelo utilizar más que se llama wcfm hay otros como docan woocommerce tiene algo parecido y a mí particularmente me me gusta wcfm por una serie de cosas que os detallaré a continuación la más importante es que gratis es decir que hasta ahora tenemos wordpress gratis woocommerce gratis y wcfm gratis obviamente tiene una versión de pago y tiene algunos addons que pueden ser muy interesantes para para nuestro marketplace para nuestro proyecto de marketplace pero bueno nos permite arrancar sin tener que invertir en esto vamos a necesitar un tema y vamos a necesitar pues plugins complementarios no en exceso a ver yo yo el ejemplo que os voy a poner es un es un tema un tema de pago un tema que se llama electro pero yo normalmente no no trabajo con temas hace ya muchos años que a pesar de lo que ha dicho Marta que tiene bastante razón con el tema de la accesibilidad de los builders yo trabajo con Elementor y con el tema Hello y se acabó y he trabajado también con Genericpress y con Astra y demás pero bueno por razones operativas aquí he querido traer un tema un tema de pago entonces bueno pues estos estos plugins complementarios pues nos van a hacer falta pues para algunas cosas especiales quiero decir que a lo mejor para temas de logística o para temas de pasarelas de pago y demás pues tendremos que instalar algún plugin más ¿cuáles son las etapas de desarrollo del marketplace? bueno hay una una etapa previa a todo esto que es diseñar el modelo de negocio del marketplace e intentar al máximo posible validarlo es decir construir un marketplace lleva mucho mucho tiempo y mucho esfuerzo o sea los plugins pueden ser gratuitos pero le vais a echar más horas que el reloj a todo esto porque requiere muchísimas relaciones de poder captar vendedores y compradores tiene también sus condicionantes legales es decir habrá que pensar como cuáles son las reglas del juego con los vendedores entonces imaginaros que el diseño de una página de producto de un marketplace es igual independientemente de quien sea el vendedor y de pronto tienes un vendedor que le da por poner el fondo de las imágenes de color rojo pues al final todos tienen que tener el mismo color de fondo por una cuestión de homogeneidad bueno pues después de todo eso llegando al tema de desarrollo tenemos lo que es la instalación y configuración de WordPress entiendo que no necesitáis explicaciones en instalación y configuración de WordPress que todos habréis hecho alguna de estas si no pues luego al final me preguntáis alguna duda lo mismo ocurre con WooCommerce ahora veremos algún detalle de la configuración de WooCommerce tendremos que configurar WooCommerce pero hasta un cierto punto porque luego veremos que muchas funcionalidades que son necesarias para la gestión de comercio electrónico digamos que WCFM se apropia de ellas entonces las configuraremos más en 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 el plugin instalaremos los plugins adicionales y el y el WCFM luego pues como en cualquier otro proyecto web optimizaremos y y securizaremos hasta llegaremos a la puesta en marcha bueno os voy a hablar un poco de las os voy a os voy a vender WCFM que por cierto aunque les pedí patrocinio no me hicieron ni caso es lo que es lo que hay vale tiene un sistema de comisiones muy flexible es decir las comisiones que paga un vendedor a la plataforma yo puedo establecer que las comisiones sea un fijo un porcentaje de las ventas puedo hacer que las comisiones un modelo híbrido de un una cantidad fija más un porcentaje puedo establecer una membresía en fin super flexible me admite pues prácticamente todos los procesadores de pago que admite WooCommerce digamos que se basa mucho en los procesadores de pago de WooCommerce está preparado para la gestión de devoluciones y sobre todo ya el de pago gestiona muy bien la logística inversa de devoluciones y demás una de las cosas que no hace WooCommerce por defecto pero este si lo hace es los envíos por peso que no somos capaces de generar tarifas en función de los de los de los pesos tenemos dos tipos de opiniones es capaz de gestionar dos tipos de opiniones una las de producto que es algo que ya tiene WooCommerce que es nativo de WooCommerce pero este claro nos permite también dar opiniones sobre los vendedores y hacer un rating nos permite también crear medallitas para los para los para los vendedores es decir nos permite hacer un poco de gamificación con los con los vendedores tenemos lo que es la capacidad luego todo esto lo vamos a ver prácticamente en en algunas pantallas de configuración de la plataforma podemos gestionar las capacidades de cada vendedor desde el punto de vista para los que seáis más avanzados en 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 cuando tú tienes un vendedor un vendedor dentro del 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 contexto WordPress es un usuario es decir WordPress crea un usuario un usuario y un rol específico que es el rol de vendedor entonces pues un un usuario de de WordPress pues tiene una serie de capacidades y de privilegios vale eso no es fácil de de modificar las hay plugins específicos para esto pero este sí este nos permite que que yo las capacidades de los de los vendedores las pueda controlar entonces yo puedo decirle autorizarle al vendedor que haga determinadas operaciones o que no las haga tenemos notificaciones y anuncios es decir tenemos digamos como un sistema de mensajería interna donde yo puedo notificar a un vendedor o a muchos vendedores un anuncio general y cuando ellos entran en su panel de control les salta un banner pues comunicándoles lo que sea puedo trabajar con campos personalizados es decir que muchas veces vamos a necesitar añadir campos personalizados bueno pues WCFM trabaja con ACF que es gratuito y trabaja también con Toolset las políticas de las tiendas pueden ser individualizadas y eso tiene su interés ¿por qué? porque dependiendo de cómo sea el marketplace probablemente nos encontremos con distintos tipos de productos que no no son iguales por ejemplo a nivel legal quiero decir no tienen el mismo criterio legal imaginaos un marketplace de ropa ¿vale? si yo vendo camisas o vendo pantalones yo estoy obligado a ofrecer 14 días de desistimiento por la ley de consumo y no sé cuántos y no sé qué ¿vale? entonces es la política que yo debo de asumir en mi tienda si yo vendo ropa interior no no admito devoluciones puedo admitir reembolsos por deterioro del producto durante el transporte o lo que sea o porque el producto venga con algún defecto de fábrica pero en ropa interior no se admiten devoluciones o en productos frescos existen marketplaces de productos frescos si tú no te compras una una caja de naranjas te las miran a tu casa y tú no las puedes devolver y cuando llegas oh pues las comes luego discutirás con el con el vendedor si te va a hacer un abono porque venían en mal estado pero devolverlas no las puedes devolver entonces es muy bueno que las políticas puedan estar segregadas digamos que hay una política genérica dentro del marketplace y luego cada vendedor puede tener las suyas en cuanto a su gestión de las devoluciones y demás a ver VCFM tiene la ventaja de que es suficientemente flexible como para que tú diseñes el marketplace desde ese punto de vista como tú lo quieras o estableces una política general si eres si el tipo de producto es más o menos homogéneo o puedes establecer políticas individuales en función de los productos una cosa que tiene fantástica y que a mí me encanta es que yo tengo un producto y tengo varios vendedores cuando compráis en Amazon estáis viendo un producto normalmente y dice y este producto lo vende también fulano vengano bueno pues VCFM hace esa misma gestión y además bloquea el nombre de producto cuando se mete por primera vez y se dice oye este producto es para múltiples vendedores los vendedores no le pueden cambiar el producto el nombre al producto con lo cual el usuario no se puede despistar y cuando tú diseñas la página de producto pues te aparece una comparación de ese producto te dice este producto lo vende fulano pero además también lo vende este 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 y a estos precios lo cual es genial para el comprador porque le permite de un vistazo ver quién tiene el producto más barato y tal como además tenemos un sistema que ya hemos dicho de valoración y de reputación la información que le está dando no solo es del precio sino también le está dando las estrellitas que tiene el vendedor A o el vendedor B con lo cual yo como comprador tengo un criterio de precio y tengo un criterio de valoración del vendedor para saber dónde me interesa comprarlo otra cosa que tiene fantástica es que puedo tener una base de datos genérica de productos es decir imaginaros que yo hago un marketplace de un supermercado vale y entonces pues yo vendo botes de Coca-Cola de de 33 vale pues yo puedo crear una base de datos y para cada vendedor que entra que se pone a vender en el marketplace y vende ese producto puede importar ya la ficha del producto prescrita con sus imágenes y lo único que tiene que hacer es poner el precio y puede ir buceando en esa base de datos que yo le que yo le estoy ofreciendo y diciendo este va a mi tienda este va a mi tienda este va a mi tienda cuando llega allí ya lo único que se tiene que preocupar es de ponerle el precio al que lo va a vender y el stock algún detalle adicional o sea siempre tiene capacidad de cambiar algunas algunas cosas por supuesto hace gestión de inventario tiene soporte tiene un sistema de tickets para clientes y para vendedores quiere decir un cliente que quiere hablar con un vendedor tiene un sistema de tickets y cuando el vendedor entra en su panel de control le aparece aparte de los correos electrónicos obviamente que se mandan en todos estos procesos pero bueno pues que para la resolución de problemas pues yo como cliente puedo abrir un ticket con el vendedor si la logística por ejemplo un pedido que yo he hecho pues no me ha llegado yo puedo abrir un ticket con el vendedor y decirle oye que el pedido no ha llegado y bueno pues a través del ticket se va haciendo el seguimiento de la incidencia tengo un sistema de tickets también de los clientes con el promotor con la propia plataforma y de los vendedores con la propia plataforma de esto y hablar de eso después tengo una contabilidad básica puedo llevar un control de ventas pagos impuestos etcétera dentro de dentro de de mi de mi de mi de mi plataforma estoy hablando indistintamente del panel de control de vendedores y del panel de control de la plataforma por supuesto informes informes de todo tipo de ventas de productos mal vendidos de de todo SEO está muy adaptado para para SEO entonces tiene sus sus herramientillas no es no es yo pero bueno tiene sus sus cosas para que los productos puedan ser indexados por Google con una cierta facilidad puedo hacer que cada vendedor tenga un blog se pueda crear su propio blog dentro de las capacidades en las que os decía que yo puedo limitar o darle al al vendedor pues le puedo permitir hacer un un blog puedo hacer gestión de cupones eso es una una parte nativa de 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 WooCommerce pero yo como marketplace también puedo generar cupones para que compren en cualquiera de las tiendas como os decía también la importación de productos es decir yo puedo trabajar con un Excel o un XML e integrar los productos de bases de datos externas los puedo integrar una cosa interesante es que tengo una base de conocimientos una knowledge base interna donde yo puedo darle instrucciones a los a los vendedores claro nosotros como desarrolladores de la plataforma sabemos muy bien como funcionan todas las cosas pero probablemente los los vendedores no estén tan ágiles si necesiten una especie de centro de ayuda o una knowledge base bueno pues con WCFM somos capaces de crear una knowledge base para explicarles cómo tienen que dar de alta un producto cómo tienen que gestionar una incidencia en fin un archivo documental puedo personalizar los emails es decir obviamente aquí se generan bastantes más tipos de email que en un WooCommerce normal pues tengo la capacidad de personalizarlos cambiar los textos trabaja con digamos con shortcodes para poder personalizar cada texto y demás y otra cosa interesante es que trabaja también con sistemas con reservas es decir reservas de productos y demás y tiene capacidad de trabajar también no con reservas de productos sino con bookings con reservas de servicios es que es capaz de gestionar reservas de servicios bueno voy a parar un momento el powerpoint y todo esto que os he resumido pues os lo voy a os lo voy a enseñar en vivo en una aplicación o sea como como hay configurado un un marketplace a ver que se me irá la voz a ver configurar el marketplace lleva tiempo así que es un una tarea y sobre todo si tenéis que cargar base de datos de productos y demás pues eso es estela bueno esto es una una instalación de wordpress como veis tiene woocommerce enseñaros los plugins que tiene que tiene el sistema vale tiene acf electro extensions que son extensiones del o sea tiene muchas cosas que son plugins del propio del propio tema a mí como ya os he dicho antes yo no trabajo con temas para fabricar trabajo todo con elementos con lo cual me ahorro de tener toda esta cosa por aquí para mí demasiados demasiados plugins pero bueno estos tres que pertenecen al WCFM woocommerce el WP bakery uff que pereza y alguno alguno más alguno más de realmente de todo esto podríamos estar trabajando con no más de diez plugins por lo menos para empezar luego ya cuando vayan surgiendo otro tipo de necesidades pues probablemente haya que meter mucho más más plugin pero bueno con eso tendríamos para empezar vale os voy a enseñar esta es la la tienda a ver quise quise poner el utilizar una una plantilla de de pago más que nada porque me importaron una demo montar una tienda con todas las fotos y todas las fichas de producto pero era un rollo y dije bueno va voy a el problema es que las fotos no las importó bueno veis que tiene aquí sus sus menús de categorías de producto aquí tiene un slider y supuestamente pues aquí habría las fotos de de los productos básicamente no veis una diferencia con respecto a una tienda online normal la diferencia empieza a notarse por aquí que tiene el vendor registration es decir aquí es donde se registran los los vendedores vale entonces partes por un un registro a ver claro yo estoy logueado y entonces no me deja hacerlo volveremos a entrar vale aquí yo empezaría todo el proceso de registro del vendedor una de las cosas que puedo hacer es mantener a los potenciales vendedores bloqueados hasta que yo no los valide que eso es un tema muy importante una de las cosas que debe de tener un marketplace es investigar un poco quien vende allí porque puedes encontrar con sorpresas desagradables bueno a ver que me va a hacer y voy a ir al panel de control y os voy a enseñar un poco las las capacidades del del panel de control bueno como veis aquí en la en la barra lateral me ha creado un un icono una opción que se llama mercado vale y esta es toda la configuración del WCFM que vamos a ir a ir viendo que es cada una os lo voy a dar un poco desordenado digamos linealmente pero un poco desordenado simplemente porque veáis como funciona el interface el interface no es muy brillante no es especialmente bonito pero es bastante fácil de utilizar bueno los medios ¿qué son los medios? los medios son fotos es la gestión de digamos de los de los medios de Wordpress si yo permito hacer blogs a mis a mis usuarios a mis vendedores les tengo que permitir que suban fotos ¿no? vale pues luego veremos que en capacidades yo puedo limitarles la capacidad que ellos tienen para que no me saturen mi mi hospedaje para no me saturen yo puedo limitarles los los megas que tienen disponibles bueno por defecto me ha abierto un mercado porque está sin configurar vale esta es toda la página de configuración del mercado en cuanto a la URL perdón detalles técnicos de de la configuración donde queremos que se muestren las cosas un problema que yo le encuentro a WCFM es que eh tiene una serie de plantillas por defecto para algunas cositas que muestra en la página como es los banners de los vendedores y todas estas cosas y el listado de tiendas y demás que te ofrece pues dos tres modelos si quieres hacer algo personalizado en contexto y homogéneo con tu diseño te toca CSS vale pues aquí veríamos toda la configuración de del marketplace valores por defecto etcétera módulos vale todos estos módulos es un poco las capacidades que yo os he ido comentando antes por ejemplo este de article es que puedas tener o no tener blog lo puedo gestionar de dos maneras o bien a través de activar o desactivar los módulos o bien a través de activar y desactivar las capacidades del vendedor cliente cupones de la tienda o sea yo por ejemplo digo va los cupones del marketplace solo los va a dar el promotor del marketplace entonces llego aquí y desactivo y la tienda no puede generar cupones las políticas que os decía si yo desconecto solo tengo las políticas del marketplace si dejo esto habilitado tengo distintas políticas las membresías están activas o no los reembolsos las retiradas las revisiones de tiendas etcétera es decir todo esto son módulos que tiene vcfm otra de las cosas por las que a mí me gusta es que está bastante bien documentado es decir tiene la parte de documentación explica con bastante claridad que hace cada cosa para los que os guste trastear con código vienen funciones te da código de funciones que te permite habilitar o deshabilitar ciertas cosas no a nivel de módulos o a nivel de capacidad sino a nivel de programación y tiene cosas bastante chulas vale esta es configuración general del marketplace permite geolocalizar tiendas físicas y permite geolocalizar clientes usuarios aquí podemos veis lo que decía yo del split payment cuando aquí puedo ajustarlo y desajustarlo sincronizar pedidos las comisiones como quiero que sean las comisiones quien quien se va a llevar a la comisión normalmente es el administrador el que el que gestiona el marketplace el que se va a llevar la comisión y aquí establecemos como como van las comisiones como afectan esas comisiones a los costes de envío todas estas cosas toda esa configuración la tenemos aquí las retiradas si no tenemos split payment es decir entonces los vendedores te tienen que solicitar que tú les pagues entonces estas son las retiradas aquí digamos estableces las reglas del juego para decir oye pues para que tú solicites una retirada pues se tienen que dar estas condiciones bueno pues eso lo creas aquí pasarelas de de pago que manejamos ajustes de envío lo que os decía antes que tenemos muchos tipos de envío quiero decir aparte de los de los de WooCommerce pues este permite enviar por pesos también los reembolsos cómo vas a gestionar los reembolsos de los de los clientes reseñas cómo queremos que sea el registro de los vendedores podemos preguntar más cosas menos cosas aquí tenemos configuraciones básicas de estilo es decir de colores tamaños de letras etcétera estilo del escritorio que es esto que es el panel de control que tienen tanto los los vendedores como un administrador del marketplace qué páginas va a haber traducciones de los menús tipos de avisos que va a generar la plataforma en función de que se produzcan determinadas circunstancias es decir mensajes nuevo cliente se ha dado de alta un nuevo cliente pues tú querrás que te avise o que no te avise si tienes un marketplace ya crecidito y que tiene mucho tráfico pues a ti el que se te apunte un nuevo cliente pues como que te da igual lo que quieres es que compre los correos electrónicos a quien van todas estas cosas consultas categorías de tipos de productos campos personalizados de productos que es lo que os decía que se podía hacer con ACF las políticas de las tiendas que comentaba antes incluso puedo poner si hay si en el marketplace está vinculado una tienda física o tengo un horario de atención al cliente lo puedo poner aquí y bueno un sistema de eliminación no quiero entrar en mucho detalle en las configuraciones porque necesitaríamos un congreso solo para hacerlo simplemente que veáis un poco una vez que tenéis configurado todo esto pues ya es ir admitiendo a los vendedores vale lo que os decía de los medios es fotos y demás artículos yo como marketplace puedo tener mi propio blog y lo puedo tener integrado aquí básicamente es el mismo blog que el de wordpress lo único que pasa es que accedo desde mi panel de control en vez de acceder desde el panel de control productos aquí es donde yo genero la base de datos esa la puedo generar desde aquí o la puedo generar desde WooCommerce da igual cuando yo lo tengo en WooCommerce lo tengo aquí puedo añadir nuevos productos me varía el interface a mí no me hace mucha gracia pero bueno básicamente viene a ser lo mismo que tenéis en WooCommerce a la hora de dar de alta un producto de aquí gestiono pedidos pedidos de todos los vendedores aquí estoy viendo todos los los vendedores que todos los pedidos que hay en el marketplace y en qué situación están y quién es el vendedor y quién es el cliente es decir aquí soy el el máster del universo en todas estas cosas vale las retiradas de 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 pagos si el sistema lo que hace es que el marketplace se queda con la pasta y es el el vendedor el que tiene que reclamar las comisiones cupones del del marketplace del marketplace y de y de los vendedores aquí este que pone tienda vendedores aquí es donde están mis vendedores aquí es donde donde yo puedo ver a los vendedores y los puedo ver los puedo bloquear si alguno se me ha puesto bueno pues no funciona bien por lo que sea y quiero bloquearlo o lo puedo desactivar lo puedo desactivar por vacaciones también porque diga el vendedor que en un momento dado se va a tomar unos días libres pues bueno lo pongo en modo vacaciones y entonces durante ese ese tiempo no está sus productos no se no se visualizan aquí tengo toda la gestión de clientes de clientes se refiere a compradores es decir aquí están todos los compradores que le están comprando a mis a mis vendedores la gestión de las reseñas los reembolsos por devoluciones los gestiono también desde aquí informes de ventas por tienda por generales de la de la plataforma vale estos son los los ajustes que hemos visto que hemos visto antes aquí es donde controlo las capacidades esto ya es la capacidad que yo le otorgo a los vendedores no son los módulos que están activos o no sino dentro de los módulos que están activos qué cosas le dejo hacer al al vendedor por ejemplo puedo ser yo el que condicione los los productos y no le permita crear productos a los vendedores entonces les puedo limitar el que ellos no puedan crear productos simplemente tengan que ir a mi base de datos de productos y decir bueno voy a vender este este les puedo puedo hacer que no puedan publicar en el blog o que puedan que puedan gestionar facturas o que no puedan gestionar facturas puedan ver todas todas esas capacidades pues las voy activando y desactivando aquí aquí dentro bien el panel de control del vendedor es exactamente no voy a entrar en él y es exactamente igual que este pero lógicamente con capacidades más reducidas al final qué es lo que tiene la gestión de productos la gestión de pedidos la gestión de los reembolsos de las revoluciones la parte de asistencia técnica y demás bueno pues eso es lo que hace básicamente el panel del vendedor bien como no nos queda demasiado tiempo vamos a seguir un poco perfecto vale pues nos hemos pegado todo ese curro hemos empezado a hablar con vendedores hemos empezado a captar clientes donde sea y ahora ya estamos listos para lanzar nuestro marketplace y empezar a trabajar con ello cosas para mí ojo esto son opiniones personales y muy bueno de acuerdo digamos a la experiencia el marketplace debe de gestionar las transacciones económicas es decir los vendedores rascan su dinero y fijaros que hay es decir los problemas de pago que se pueden dar en una pasarela y demás los debes de asumir tú porque eres tú el que habla con la pasarela de pagos entonces tú debes de ser el que gestiona esas transacciones que luego sí luego tú descuentas tu comisión y le pagas al vendedor pero yo no concibo un marketplace en que cada vendedor funcione con su propia pasarela de pago eso te permite a ti negociar con clarna para el buy now pay later con el otro con el de la moto y tal cosa que un vendedor pues muchas veces no tiene capacidad de negociar con alguno de esos productores de pago otra de las grandes preguntas de los marketplaces ¿quién lleva la atención al cliente? que es algo fundamental cuando hay una incidencia en mi opinión la atención al cliente la debe llevar el propio marketplace no el vendedor y debe de ser el marketplace el que intermedie hay veces que efectivamente yo que sé una incidencia que se ha producido sobre todo si la logística la lleva el vendedor y no es una logística gestionada a través del marketplace pues el típico paquete que no llega y demás y entonces viene un cliente y te pone un ticket ¿vale? yo no me juego el prestigio del marketplace a que uno de mis vendedores sea un sieso y le pegue una mala respuesta al cliente es decir que toda la atención al cliente pasa por mí y yo luego ya hablaré con el proveedor con el vendedor y intentaré informar fundamental lo que os he comentado antes de lo que es un marketplace a lo que no lo es a lo que es una agrupación de tiendas online básicamente es que un cliente pueda hacer un pedido a varios de los vendedores que están en el marketplace en el mismo pedido el sistema de reputación es importante otra de las ventajas de comprar en un marketplace informar a los a los proveedores de a los vendedores de los productos más buscados es muy importante ahora mismo están saliendo una serie de buscadores que son muy interesantes que tú los acoplas a tu plataforma no solo para marketplaces sino para WooCommerce o PrestaShop y demás habréis oído algunos hablar de Doofinder y demás que realmente mejoran muchísimo las búsquedas daros cuenta que el sistema fundamental por el que un usuario un cliente de un marketplace llega al producto es por el buscador ¿por qué? porque los marketplaces normalmente tienen 200.000 categorías son muy complejos en lo que es la estructura de categorías y de productos y casi todo el mundo utiliza los buscadores entonces el buscador de un marketplace o sea si en un comercio electrónico es importante en un marketplace es esencial esencial es conveniente además apoyarse en alguno de estos buscadores avanzados que no los tienes tú alojados pero que te dan muchas estadísticas de cosas por ejemplo de cómo la gente escribe mal determinados nombres y cosas de ese tipo para que luego tú puedas intentar asociarlos y darle muchísima información o tú recibes mucha información que luego vas a trasladar a tus vendedores de qué es lo que está buscando la gente en tu marketplace eso informarlos de los de los productos más buscados de las tendencias papel fundamental del promotor de un marketplace el gestionar las promociones el organizar el Black Friday el organizar el día de San Valentín el organizar todo eso todo eso el dar a conocer es papel fundamental del promotor del marketplace y lo que es publicidad normal es decir no se entiende un marketplace sin que tenga sus redes sociales sin que en un momento haga sus campañitas aquí y allí que todo eso imprescindible en lo que es el día a día el marketplace no es ala desarrolla la plataforma meto aquí unos cuantos vendedores como ellos se suben sus propios productos y ellos cobran y eso no sé qué pues yo pongo la mano y las comisiones y me dedico nada más que a mantener mi plataforma no, no hay que currar mucho bueno algunos consejos que os doy de la experiencia viendo y trabajando con marketplaces si vais a construir vuestro propio marketplace si alguien tiene una idea para hacer marketplace y yo creo que ahora mismo hay muchos nichos no para hacer Amazon evidentemente pero sí para ganar pasta con el tema de los marketplace hay que definir muy bien el modelo de negocio y tienes que conocer perfectamente a los vendedores y a los compradores es decir no es me suena no, no porque a los a los vendedores los vas a tener que cazar a lazo no es oye me he montado marketplace ¿quieres vender aquí? no tendrás que discutir con ellos tendrás que hablar con ellos tendrás que interesarlos tendrás que seducirlos porque no es fácil captar vendedores y sin vendedores no tienes clientes entonces vas a tener que hacer un esfuerzo importante no os centréis solo en la plataforma es decir que estamos viendo aquí cómo crear un marketplace con con WordPress con WooCommerce y con algún plugin y tal existen plataformas ya capaces de construir marketplace en el mercado digamos que llave en mano lo importante que hay es el modelo de negocio hay que analizar los procesadores de pagos no todos funcionan igual no todos te cobran las mismas comisiones no todos son empresas financieras y ellos van a su negocio y luego vienen las sorpresas cuando te han clavado unas comisiones que tú no te esperabas análisis de los proveedores logísticos quién funciona y quién no funciona importantísimo las valoraciones de productos y de y de y de vendedores sobre todo las de vendedores revisadlas periódicamente hay que hacer un screening de todas las de todas las valoraciones aquellos vendedores que estén peor valorados por motivo que sea pues habrá que hablar con ellos y decirles qué es lo que está pasando lo mismo tiene una dificultad puntual o es que pasan del marketplace y no es bueno tener un vendedor que no esté motivado para estar en el marketplace lo que os decía con los buscadores analiza las búsquedas de los clientes y sobre todo mucha paciencia o sea de todos los análisis que yo he hecho de marketplace que han funcionado y hay de cosas rarísimas no sé si alguno que me algún me habéis he ido en twitter estas semanas previas a ahí he ido publicando alguna cosita o entráis en la web de marketplacebuilders.com y ahí hay análisis de algunos marketplaces que es lo bueno que es lo malo la norma general es que un marketplace tarda en desarrollarse muchísimo tiempo estoy hablando de un promedio de 10 años entonces para triunfar o sea lo que se llama para acodearte conllevezos pero a ver todo camino empieza por el primer paso que eso no os tiene que servir de de dificultad y dicho esto pues me pongo a vuestra disposición para para contestar las preguntas que tengáis esto está a ver aquí ¿sí? 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 Muchas gracias por la charla de verdad que ha sido muy interesante gracias te quería hacer una pregunta que puede ser que no tenga nada que ver con eso pero quiero meterme al mundo de Amazon para vender y supongo que esto tiene que ver y quiero que me des unos consejos como una principiante que quiere empezar por Amazon para vender y después pues poco a poco ir haciendo negocio Vale creo que esta tarde hay una charla con una persona bastante más especializada que yo en vender en Amazon a ver básicamente hay que testear el producto es decir que alcance tiene si realmente hay un clientela para ese producto Amazon es muy ladrillo en el proceso del onboarding de productos es muy lento muy cansino entonces mi consejo es que te armes de paciencia porque es complicado y luego que visualices mucho la información que te da Amazon Amazon la verdad es que funciona muy bien con respecto a los vendedores porque les da cantidad de información entonces fundamentalmente paciencia para hasta que veas tus productos publicados en Amazon y luego que hagas un seguimiento muy estrecho no solo de las ventas no solo realmente de lo que está pasando con las ventas en términos económicos sino de cuánta gente ve el producto todas estas cosas porque lo mismo te toca cambiar descripciones o te toca cambiar fotografías y demás si tienes posibilidad de hacer algo parecido a un test A-B donde crees dos fichas de producto distintas y una temporada tengas una visualizándose y luego la cambies por otra y cosas de este tipo pues te puede ayudar a saber si un argumento u otro unas imágenes u otras son más son más adecuadas para determinado tipo de clientes ¿Y el tema de proveedores? ¿Cómo saber cuál es más fiable que otro? ¿De proveedores en...? Si te interesa un producto pues vas buscando proveedores para que tú compras ese producto para venderlo ¿Vale? ¿Pero qué proveedores hace? Uy, eso es dificilísimo Porque son muchos proveedores y yo no sé por dónde tirar A ver cuando yo he tenido que manejarme con proveedores que yo no conocía lo que hacía era un prueba hay error es decir hacía pedidos pequeños iba viendo pues cómo funcionaban Yo he tenido tienda online propia y demás y bueno pues con algunos proveedores sobre todo de fuera de España que es más difícil hablar con ellos pues hacía un primer pedido no muy arriesgado y veía pues si eran serios a la hora de los envíos y todas estas cosas es muy difícil si vas a comprar en China por ejemplo aquellos que es que es un mundo muchas gracias hay de que hola muchas gracias por estar tenia varias preguntas para ti si no luego te me abordas por ahí la primera de ella es cuando has hablado que hay que echar horas para montarlo aunque sea usando planes y tal ¿en qué rango de hora te estás moviendo? es decir entre 100 y 600 depende depende de cómo sea el marketplace o sea al final pues mira en el que estamos trabajando ahora mismo llevamos casi seis meses seis meses de desarrollo no porque te afectan muchas cosas quiero decir que aunque tú hagas una planificación de proyecto de desarrollo esto es como se dice en el ambiente militar el mejor plan se viene abajo el primer contacto con el enemigo pues ya está aquí pasa igual tú planificas voy a hacer un marketplace de no sé qué no sé cuántos y tal y de pronto te dices pues no me había dado yo cuenta que la logística por aquí no sé qué y no sé cuántos y eso te condiciona el desarrollo y a lo mejor te condiciona incluso tus precios entonces tienes que volver a revisar tu modelo de negocio tus cálculos financieros y todas estas cosas a ver no son negocios fáciles los marketplace hay que hay que tomárselos con calma y aunque vosotros seáis los desarrolladores entiendo que estéis muy implicados en ese pacto de negocio con el cliente con el cliente sí, sin duda sin duda sí sí, pero quiero decir que el cliente es el que nos plantea el modelo de negocio nosotros yo siempre digo ¿qué es lo que hacemos nosotros? pues hay un promotor que va dice voy a hacer el espacio mediterráneo ¿vale? y y contrata un arquitecto y entonces en su plantilla pues tiene y dice pues el edificio tiene que ser así y entonces nos llama nosotros nosotros somos los albañiles los fondaneros los el electricista nos dedicamos a construir el marketplace de acuerdo al modelo de negocio que el cliente nos plantea ¿qué es lo que ocurre? que muchas veces al final con la experiencia pues asesoras y de pronto te dicen oye ¿y quién funciona mejor? seguro MRV ah pues mira pues según nuestra experiencia no sé qué tal o ¿con qué pasarle la de pagos trabajamos? pues con esta con la otra bueno es un poco que tienes más kilometraje hecho que el que el promotor del marketplace y bueno pues haces un poquito de consultoría y bueno si tengo la oportunidad dos preguntas que son más técnicas a nivel de rendimiento a nivel de hosting ¿qué requisito recomendarías para poder usar el VCDCM y luego por otra parte para un marketplace multidioma como o implementarías un plugin o multiside o como vale requisitos lo mejor que te puedas permitir vamos a ver Google ya de por sí pesadote a la hora de moverse estoy deseando ver la nueva versión esa que han sacado a ver si mejora un poquito el rendimiento bueno los marketplace si funcionan son sitios de mucho tráfico de mucha gestión de mucha imágenes es decir son sitios tochos y necesitas un hospedaje entonces mi consejo es el mejor que te puedas permitir y con respecto a la segunda pregunta multidioma están los de Weglot por aquí VPML porque trabaja con VCFM perfectamente para mí muchas gracias no hay de que la última gracias no me ha tocado el título creo que me va yo vamos a pensar que tengo una idea en la cabeza y quiero acometerla quiero ejecutarla la inversión promedio aproximada entre lo que es a nivel software necesario y ese apoyo logístico por parte de una empresa similar a la horquilla por alguna la horquilla de prensa aproximada se puede saber cuánto aproximadamente 10.000 15.000 30.000 se sabe más o menos te puedo decir que normalmente los proyectos parten entre los 10 y los 15.000 euros de lo que es desarrollo de la plataforma a partir de ahí lo que quieras no tengo un Mercedes que yo yo no tengo un Mercedes no tengo un coche de alta gama pero hay mucho hay mucho trabajo hay mucho trabajo es que muchas veces es lo que os digo que hay iteraciones en el proyecto tú lo enfocas de una manera luego el promotor se da cuenta de que tal y tiene que volver para atrás y eso hace que tú vuelvas para atrás son proyectos lentos y debes de curarte en salud o sea ya montar una plataforma de comercio electrónico normal una tienda online pues vale vale basta pues esto multiplícalo por 10 desde su experiencia desde el punto de vista comercial puramente comercial ¿qué tiene más futuro? ¿quién en futuro los market play sectoriales o multisectoriales? ¿quién en futuro ventaja tiene? los sectoriales sin duda ¿los sectoriales es el futuro? sí sí aunque entren en competencia los propios vendedores sí por ejemplo la competencia directa que no es el mismo sector sí sí pero es que es muy curioso porque cuando yo estuve analizando un ejemplo que ponía antes de la industria aerogeneratriz de los molinos bueno pues es un fabricante de molinos el que ha el que ha promocionado es el promotor del market play y tiene o sea ha lanzado con 8 o 10 marcas que para muchas cosas son competencias es decir quizá el cliente ideal o el promotor ideal de un market play vienen a ser agrupaciones de competidores o sea claro entonces para mí eso es lo que tiene ahora mismo el futuro el que varios competidores digan oye entre todos vamos a crear un market play y vamos y vamos a controlar el negocio a través del market play ojo que un subproducto del market play es el big data es la cantidad tan enorme de datos que se sacan de un market play que te puede llevar a tener posiciones muy favorables dentro de un mercado y la información es poder y dinero no hay de que hola buenas que tal conoces alguna manera de que por ejemplo cuando tengas montado un market play con web comer puedas conectar a su vez con diferentes web comer que hagas y digamos puedan compartir la información la idea sería imagínate un sector en el que ya tiene el market play parece que no tiene sentido pero tú como línea de negocio a otra empresa le propones montarle su web su e-commerce y que todo pueda el market play pueda nutrirse de esos diferentes si a través de la resta piden de wordpress yo creo que puedes hacer puedes integrarte con cualquier otro un cliente oye dos negocios por un lado de montar tu web con tu e-commerce y a la misma vez te invito a que participes en el market play porque eso son cosas diferentes si bueno sería buscar un sistema que yo creo que no debería ser muy complejo de que cuando tú en tu tienda online das de alta un producto automáticamente te lo duplique dentro si pero bueno eso es programación de la de la resa y no 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 tiene su rollo de desarrollar ese código no sé si hay algún plugin específico para eso pero vamos cualquier persona que programe un poquito por si vea algo hecho que y luego otra cosa muy rápida también si un proceso para que lleve a cabo sea rentable comentar que puede llegar a 10 años mi pregunta es el plugin que se me ha ido el nombre es en el tiempo es estable se actualiza quien me dice que dentro de 5 años dejan el proyecto y te quedas ahí colgado con 5.000 clientes dentro de 5 años no sé dónde estoy yo así que voy a saber dónde está el plugin no no a ver no hay nada eterno de hecho te doy un criterio yo soy capaz de crear ahora mismo un marketplace con WooCommerce y con esto que pueda estar funcionando dos o tres años si realmente funciona si realmente funciona estaré estaré trabajando en Python o en algo esto haciendo un desarrollo de la medida el jefe no os corta la cabeza se me está aplausando la gente fuera no me contestáis gracias aplausos 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 Gracias.